Muy buenas a todos, desde HamnubisGamerDobardo nos encontramos en un nuevo vídeo del Total War Warhammer de la campaña con los serfos silvanos Si no os acordáis os hago un pequeño resumen muy muy breve del anterior capítulo Nos atacaron estos dos ejércitos en claro del rey, nos ganaron una batalla de 2 vs 2, de 2 ejércitos contra 2 ejércitos Pero les dejamos extremadamente tocados, lo vais a ver ahora Tienen un ejército muy 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 grande, muy bueno y con experiencia, con bastante experiencia Y aquí también tienen un ejército bastante bastante bueno Ya sabéis que los serfos silvanos son débiles contra gente que suele tener mucha armadura y tal Es decir, en principio, y digo en principio porque ya depende siempre de como lo manejes El caos tiene un poco de ventaja sobre los serfos silvanos, ya que tienen una armadura bestial Pero bueno, lo que les digo es, les dejamos super tocados, además como están dentro de mi territorio tienen muchísimo desgaste Y aquí tenemos la caballería, tenemos 3 ejércitos, 2 más o menos a la mitad, otro casi entero Tenemos 2 ejércitos de Bretoniac, uno también con desgaste porque está dentro de mi territorio Y aquí otro que va a entrar en breves, que me imagino que va por el caos No estoy muy seguro porque este lo acabo de ver ahora mismo Y no sé exactamente dónde va, pero sí tiene pinta que va también a por el caos Así que estamos defendiendo el roble eterno Sé que a lo mejor pasan de largo y se van a Junque de Baúl O a cualquiera de estas dos ciudades Tendría más sentido que fuesen a Junque de Baúl porque hay menos gente, por así decirlo Porque para ir aquí, a Palacio de la Cascada, el camino más rápido yo creo que es por arriba Si vas por abajo tardas más y si vas por abajo pasas por aquí y atacas este sitio, ¿no? Es lógico Entonces yo he puesto defensa en el roble eterno Si me atacan aquí de todas formas me dará igual Voy a acabar cazándoles, o sea, este territorio es pequeño O sea, no van a estar huyendo de mí en este territorio todo el rato Además están todo el rato en desgaste Vamos a ver qué podemos hacer en cuanto a la diplomacia No sé si podremos hacer algo o no Estamos con el Imperium bien Bretonnia ya sabe que tiene que atacar aquí Vamos a volver a ponérselo por si acaso Estalia no le voy a decir nada Vale, no puedo hacer nada más Vamos a ver investigación que creo que no puedo hacer nada porque es todo con Ámbar Exacto Es todo con Ámbar, a ver, vamos a confirmarlo bien Ámbar, vale Bueno, aquí podría investigar algo pero necesito un edificio Yo ahora mismo pues no estoy como para Pillar y construir un edificio Vamos a pasar de turno a ver qué es lo que pasa A ver qué es lo que hace el caos Qué es lo que hace Bretonnia Y dependiendo de lo que haga el caos Yo espero que me ataquen directamente Porque ya estos dos ejércitos están muertos O sea, tengo tres ejércitos Que son, míralo Vale, vale, me atacan Vale, míralo Vale, chicos, vamos a luchar la batalla Tenemos dos ejércitos Es que mira, es una paliza Pero bueno, vamos a lucharla, chicos Así que vamos a guardar por si acaso Nunca se sabe Y allá vamos Vale La liada ¿Qué me pasa en esta partida? Que me salen los malditos refuerzos En la otra punta del Del combate Así que hay que Vamos a hacer los grupos Rápidos Vamos a ver un momento Que con esto me rayo muchísimo No me gusta nada dejarlo en plan Así Vamos a ponerlo así Sé que es una tontería Pero me gusta que cuando hay un Una unidad que es como diferente Que Vamos a ponerlo de todas formas Aquí arriba Vamos a arriesgar la magia Que solo tenemos 8 Vale, a ver Y esto lo vamos a poner como el 3 Ya os digo La vamos a liar mucho No me gusta nada que pase esta cosa Porque me lío muchísimo con las unidades Me hago un completo caos Así que vamos a intentar Primero Colocar estas unidades que vienen de aquí Porque estas están más o menos escondidas Y si no lo están Nos vamos a esconder ahora bien Vamos a ponerlas Bien escondidas En el bosque Ahí Yo creo que ya están ahí Perfectamente escondidas todas Sí Lo pone ahí Vamos a comenzar batalla chicos Vamos a como digo A A utilizar Estas Estas Personajas Estas Estas personajes Este ejército Mejor dicho Vale Vienen para acá Era de esperar Lógicamente Vamos a empezar a hacer Grupos Cogemos todos estos Número 4 Número 5 Número 6 Vamos a poner la línea defensiva Lo siento si tardo mucho Porque tengo el micrófono Con el brazo Con el brazo Para que esté como suspendido Y a veces no puedo ver bien los ¿Me están atacando ya esto? Hostia me están disparando ya con la magia Tío Vale pues vamos a hacer una cosa Y es no Vamos a poner Aquí Eh a ver 5 Pues que no veo nada con el micrófono Están todo en medio Me molesta Demasiado Vale Vamos a poner esto aquí Y vamos a poner esto Vale esto aquí Y lo ponemos No sé cuál era el este Pero bueno Y ponemos el 7 Aquí Vale vamos a rebobinar Para que vaya rápido esto Vale me acaban de enchufar Vale a ver 5 No Eh 4 Perdón Primera línea De defensa La vamos a poner a la izquierda De este árbol Que nos Funcione como Vale Vale Bien Ponemos esta también aquí Un poquito aquí En todo el medio Eh El hombre árbol Por aquí Y la caballería Que flanquee Vale Vamos a llevar esto también para acá Para acá Para que se hagan un lío Para que se Se rayen mucho Eh Esto que hace Que no lo sé Causa daño No creo que llegue ¿No? Cuanto es por aquí Vale Vale vamos a ver A ver si estas se consiguen Si se consiguen Colocar más o menos Para poder atacarles Por Un flanco O algo de eso Vale me parece a mi Que ya han visto esto Si Vale Vienen a por estas A lo mejor O a lo mejor se Mueven No lo sé Vamos a moverlo De otras formas Vale se van Se van Se van a por el otro ejército Eso es un problema Porque el otro es más pequeñito Pero bueno No pasa nada Vamos a por ellos Además yo tengo más movilidad Míralo Me están atacando Bueno 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 Me están atacando Entre comillas Vamos a moverlo todo Vamos para allá Me van a atacar los perros Que lo acabo de ver Vamos a llevar la caballería A este flanco Para ayudar a este ejército Que es más pequeñito Y me están atacando ya Vamos a movernos para adelante Que tienen artillería Hay que rusear De la forma en la que sea Vamos a cogerle los arqueros Vamos a disparar aquí No Vamos a disparar ¿Esto qué es? Un carro Vamos a disparar a este Estos de aquí Se van Vale Esto también se va Estos están atacando Vale Perfecto Vamos a avanzar La línea 4 Vamos a avanzar La línea esta Vale Y vamos a avanzar La caballería La Uy la caballería va a decir Los arqueros Vamos a dejarle ya No 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 Vale Aquí sí que llega Vamos 3 2 1 Vamos Explota Bien O de otras formas Luchar en bosque Porque como podéis ver No se ve una Mierda O sea Es horrible Luchar en bosque Vale Vamos a intentar Vamos a meter a nuestro General ya Vale Y vamos a coger A estas chicas Las vamos a meter Por aquí Y nuestro general Por aquí La otra parte Adiós Esto Vale Vamos a movernos Para acá Uepa Que me equivoco De botón Vamos a llevarlos Caballería A esto Vamos a dejar Una para atacar Por la espalda Aquí Bueno Que estos Que se encarguen De esto Menos Estos dos Que se van a poner Aquí a disparar A ver El señor Este Daño por armaduras Me imagino Que no podremos Hacer nada Aquí Vale No te vayas Tanto Vale Bien Ataque por la espalda Perfecto Estas de aquí Esto que es Esto que ataque Aquí Y mis arqueras Que se pongan A ver Aquí Aquí Y aquí Que se pongan A disparar Ya Tío No están haciendo Nada Vale Cuidado Que vuelve Esto Vale Vale ¿Cuánto le queda? Uno Dos Dos Eso me puede hacer pupa Vale Esto que se ponga aquí Estos a la carga Que disparen por la espalda Que van a hacer muchísimo daño Mi caballería En serio Todavía está A ver Sal 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 y carga Venga Tú Métete Hijo Madre mía Tiene que ser una mierda Aquí Vale Vamos a hacer la carga explosiva Probablemente me haga Y Ataque O sea que me haga Me haga daño A mí mismo Vamos a disparar Todos ahí Ya está Bueno Esto está acabado Está bastante acabado Queda en general Me parece Si no veo mal Pero están huyendo todos Están huyendo Ya está acabado Está ganado Vamos a intentar destruirle ¿Dónde está en general? Tío No le veo Madre mía Vale O sea Solo queda El cañón infernal Cuidado Es lo único que queda Ahora mismo Vale Vamos a hacer que los arqueros Disparen de disparar Yo creo que va a ser lo mejor Me voy a hacer solo fuego Amigo Este me parece que ya le he dado Y ya está chicos Victoria Victoria No debería quedar nada De todas formas Vamos a A hacer un Un barrido Lo que pasa es que no tengo Bueno caballería No tengo caballería Están yendo de más todos Para este lado Vamos para acá A ver Este para acá Y este para acá Y este para acá Para barrer un poquito Coger experiencia Y tal Y que se Pues que pierdan Que pierdan más unidades Todavía Vamos a disparar aquí Aunque no Les haya dado la orden De parar Pero bueno De igual Mejor a este Vale Pues en teoría Deberíamos acabar La partida Ya hemos ganado Obviamente Me refiero que No deberíamos durar mucho Ya se van a ir Están muy cerca Ya del mapa De la zona final Del mapa No vamos a esperar Hasta que se vayan Vamos a acabar ya La batalla Chicos Así que nos vemos Ahora en el menú principal Que cuando cargan las partidas Y cuando termina de cargarla Para volver al mapa De batalla Se corta el audio Vale Ya está chicos Como veis Hemos perdido 206 personas Ellos han perdido Pues casi todo el ejército Vamos a conseguir la pasta Que es lo que quiero ahora No Muere el ejército entero Y además Este se va A la ciudad Se va a la ciudad Como no Warros hasta el final Los de Uff Vienen aquí mucha gente No me gusta esto Vale Vale Tribus de los cuernos rojos Destruido Experiencia más 6 Madre mía chaval Entre sus castigados No Más 20 de liderazgo Buah Eso es brutal Estos se van para este lado No sé si lo que quieren es huir O ir a por la otra ciudad Vale Vamos a darle la montura Y también Este no Es el que Sí vale Mi hombre árbol Vale Vamos a darle la Daño por poder de penetración Más 10 Uff A todos los arbóreos Eso me renta Vamos a venir Aquí con este ejército Por si acaso Ahí no llega Y con este Nos vamos a meter Este se va a meter aquí Y ya está rodeado Este no sé qué hace por aquí No sé si lo que quiere es huir de algo O no sé Intentar sacar tajada De que me están atacando los Los del caos Pero este hombre se ha cargado ya un ejército entero Le vamos a dar Establecer como coordinación bélica Le vamos a dar a este objetivo Este también le vamos a dar a Este objetivo Y vamos a pasar turno Ya el caos está súper jodido Vamos El caos en mi zona En el resto no sé cómo estará Porque tampoco estoy fijándome Ahora estoy Defendiendo mi Mi ciudad Y me parece que los Los bretonianos le tienen bastante Acorralado al caos Y eso es muy bueno Muy bueno para mí Vamos a Coger Y destruirle Porque además Vienen los bretonianos Con nosotros Vamos a luchar chicos Así que ahora nos vemos Vale Ya estamos aquí chicos No sé si arriesgar Vamos a jugarnos No pasa nada O sea no creo que pierda No sé No, no pierdo Perfecto, vale Vale, vamos a hacer los grupos Los grupos Los grupos, eh Ojo Vamos a hacer los grupos El 2 Como ya sabéis a mí Los arqueros me gustan No sé por qué Tengo una manía muy estúpida Ponerlos en el grupo 3 No sé por qué Ya os digo Vale Vamos a meternos A ver, vamos a ver el mapa Un poco Vale, ¿dónde vienen mis aliados? Por la zona de la izquierda Pues vamos a aparecer nosotros También por la zona de la izquierda Aunque bueno Tienen este pedrolo en medio Así que tampoco pasa Realmente nada Por aparecer Un poco más centrados Eh Vamos a meternos aquí Arqueros aquí Eh Vamos a meter las bailarinas aquí Para poder meterlas luego Por los flancos Y vamos a meter a los A la caballería Aquí Aquí mismo Vale Y nos metemos con nuestro general A ver, ¿dónde está aquí? Esto Vamos a meterlo ¿Dónde está? Aquí Vale, perfecto Iniciamos despliegue Ya está desplegado Iniciamos La batalla Nos movemos por aquí Vamos a por la caballería Nos movemos por Vale, esto ya está fuera del mapa Qué bien Nos movemos por aquí A ver si podemos Meternos en el bosque Sin que nos vean Sería bastante bueno Eh Uf, está muy lejos Pensaba que salía más cerca Uy, ¿a dónde va este, tú? Bueno Ya empieza tú La guía a hacer cosas raras ¿Dónde se va? Que va de cabeza, tú Madre mía Al final me quedo solo Ya verás ¿A qué se va? ¿Pero qué me estás contando, tío? Tío, por favor No te suicides, tío Es que se va de cabeza, tío Es que se va de cabeza Es que, madre mía La guía a veces Está drogada, tío La guía está drogada Me voy a meter por este lado Para poder flanquearles Y la caballería Se la meto por aquí Que me ha sonado eso Pero se la meto por aquí Exacto Vale Por aquí A ver si se da prisa, tío Porque me está dando Un mal rollo, tío Es que está muertísimo, tío Es que no me lo puedo creer Saca la guía de ahí Por tu vida, tío Madre mía Bretonia Que se va a tomar por culo Nada más empezar la partida Espero que tenga un plan Es que está muerta ya, tío Si es que no le queda nada de vida Si es que es gilipollas, tío Lo siento por los insultos Pero es que es retrasado, tío Me voy a meter yo por aquí, tío Porque es que si no, no llego No llego Me voy a meter por aquí también Y ya está Y la acabo de liar Porque he puesto todo en plan Mal puesto Me ha puesto muy nervioso, tío La IA Es que encima no llego Porque no llego O sea, va a llegar antes Llega antes la maldita IA, tío Y no me da tiempo a llegar Es que encima han matado a la IA A la esta Está por ahí Está medio muerta ya Vamos a sacar este aquí Este aquí Y este que se ponga por aquí Y no sé si Es que no voy a llegar, tío Me estoy poniendo muy nervioso Porque quiero llegar ya Es que ha hecho una cosa muy rara Se ha metido toda la caballería Y la infantería no le llega, tío Es absurdo Sacamos Vale, esto que se meta por esto Vale, mierda Vale, sacamos Que se centren en su caballería Ya la tenemos muerta La tenemos Está destrozada Perfecto Vale Este de aquí Este de aquí Se va por este Venga, hijo Corre Carga por este Vale, bailarinas Bailarinas Meteros al flanco No No, este no era Vale, me han quitado ya una caballería Mierda Mierda Vale, vamos a dejarla fuera Esta A ver Las bailarinas Que se metan a por estos Esto ya está acabado De todas formas, eh Vamos a meter Los escudos Contra este Ahí está mi general General contra general Y no No voy a meter magia Porque está acabado Epa A ver Porque se ha pausado Vale, ya está Y ya está, chicos No me ha dado tiempo a hacer nada No sé Me ha parecido muy suicidio Lo que ha hecho este hombre Madre mía Y está tirando con los trabuquets, tío Hay que ser retrasado, tío La IA De verdad Es que Madre de Dios Vamos a quitar A por esto Y vamos a quitar No Al contrario Perdón Vamos a ver Vamos a quitar esto Lo vamos a meter aquí Esto también Esto fuera Vamos a quitar todo Porque solo queda Solo queda general A ver si me hace caso esto Y esto aquí Y dejamos solo A nuestro general Y a nuestras bailarinas Venga, vamos Vamos Esto queda Rigor Vamos a hacerlo Y no tengo nada Para poder De esta forma Vamos a hacer una cosa Y vamos a ir Haciendo esto Un poquito de limpieza Que se vaya moviendo Un poquito la caballería Vamos a darle velocidad A esto Que esto ya está a punto Es Arcaón Si no me equivoco ¿No? Sí Arcaón el elegido Y Venga, vamos Acaba con él Y aquí viene otro Venga, vamos No voy a meter a todos Porque Bueno, han dejado de disparar Pero es que paso de meterlos Porque si no es absurdo Nada, ya tendría que estar muerto A ver, vamos No sé ni dónde está Es que ni le veo Como no ponga esto No sé dónde está Espérate que todavía Vale, ya está Vale, chicos Victoria Pues nada Ya hemos acabado con el caos En nuestra ciudad Vamos al menú principal Vale Pues vamos a ver 1450 Vamos a coger el dinero Que ya hemos cogido antes El liderazgo Por haber matado Al otro ejército De Del caos Vale Esto ya debería estar Ha muerto Pues es que es imbécil Tío En fin Vamos a A revivir Bueno, a reconstruir El claro del rey Creo que no me pidan mucho 4000 Vale, perfecto Lo reconstruimos De sus cenizas Vale Construimos esto Vale Pues hay que ir con calma Porque el claro del rey O sea, tenemos todo puesto ahí O sea, todo lo de La mayor parte Perdón De lo militar Estaba puesto en el claro del rey Así que vamos a llevar Este ejército aquí Este ejército Está bien aquí Este ejército Vamos a Vale Es que este está aquí Vamos a llevarlo Este de todas formas aquí Ahora cuando pueda Y vamos a ver Si no podemos hacer nada Así que vamos a pasar De turno Bueno, podríamos Conquistar el castillo De carcasón De carcasón Mejor dicho Pero Uff Vamos a Vamos a ver si Si se puede Vale Vamos a pasar de turno Chicos No estoy investigando nada No lo sé Ah, mira Tengo dos de Ya tengo dos de ámbar Así que ya puedo investigar Algo que valga uno No quiero tampoco Gastarme los dos De golpe Vale No se alguien Hay que tener Acioaz ahí Y vamos a ver Si podemos Coger El castillo De carcasón No creo que pueda En este turno Me refiero Vale Este hombre Se va a ir Vamos a ver Le queda un turno Uff Menos siete Siete tú Necesito quitarme Como se dice Corrupción Vale Está en menos uno Está en menos uno Este está En menos Cero con cuatro Esto está En menos uno Y menos Cero con cuatro Este está quitando La corrupción Solo Así que vamos a ver Si podemos Investigar A ver Piles verdes Capacidad de reclutamiento Ingreso Probablemente De arrasar Asentamientos Contra hombres Bestia Relación con los Enanos Esto me vendría Súper bien Pero súper bien Pero es que no me quiero Gastar todo El ámbar que tengo Así que vamos a pasar De turno Vale Pasamos Y me parece Que Carcassonne Lo va a conquistar Bretonia Antes de que me dé tiempo Porque también está Aquí su ejército Y me parece Que va también Para allá Míralo Lo acaba de conquistar Pues nada Nos quedamos sin Carcassonne Carcassonne Orión Vale Que sí Y que Orión Me lo mataron En la anterior Batalla En el anterior Capítulo Vamos a subir De nivel Directamente Esto Vamos a ver Uff Tengo que ver Tranquilamente Que es lo que tenía Y que es lo que no tenía A ver Arqueros Los tengo ¿Dónde? Vale Arqueros E infantería Está aquí Vale Pues primero vamos a hacer Cosas de economía Que es lo que tenía En todos los sitios Para Ganar pasta Obviamente Vale Luego ya iré Poco a poco Mirando En plan Tranquilamente Que es lo que necesitaban Cada puesto Porque lo tenía todo Muy estructurado Para que no se repitiese Un edificio En los mismos En otras ciudades ¿No? Ya que está todo tan cerca Pues me parece un poco Absurdo que se repitiese Entonces Esto ya está aquí Esto se va a meter En claro del rey Cuando pueda Vamos a pasar Oh Tengo tres de esto Pues vamos a pillar Con los enanos Yo creo que es lo mejor Perfecto Vale Porque además Puedo hacer pactos De no agresión Con El clan Ungrind Que está aquí No sé si lo he dicho bien Realmente Siempre digo mal Ese nombre Pero bueno A ver Vale Tecnología investigada Perfecto Tengo ya Más diplomacia Con los enanos A ver A ver A ver A ver Debería ir mejorando Buah Una brutalidad Vale Pues que en un par de turnos Ya empezaré A abrir Negociaciones Con Con el clan Ungrind Bueno con todos Los enanos En general También Pero sobre todo Con ellos Porque son como Los que Los que están al lado Entonces son los que Me interesan Antes tener un Un acuerdo De una agresión Un pacto De una agresión Con ellos Hombre árbol Aquí Este hombre Aquí Vale Y a ver Tengo que cambiar Un general Este es Nivel 12 Nivel 13 Nivel 5 Eh A ver A ver A ver A ver Reemplazar Señor Por Orión Vale Ya tenemos otra vez De vuelta Al señor Orión Y A ver A ver Esto se ha quitado Uy perdón Esto no quería Esto Ingresos provenientes De arrasar Asentamientos Más 20 Tamaño de laura Más 50 Adquisición de experiencia De la unidad Por turno Más 80 Uy eso es muy bueno Ingresos comerciales Más 20 Las tarifas De los tratados Comerciales Joder Liderazgo Más 30 Las driades Bueno Todo lo de los árboles Acciones contra el Menos 50% Costas de reclutamiento Menos 20% De las unidades De hombres Árboles Vale Joder Pues te dan unas Unas stats Unas estadísticas Súper buenas Unas bonificaciones Vale Vamos a pasar de turno Sé que no estoy investigando nada No me queda ámbar Me queda solo uno Las investigaciones Perdón Que me quedan Son de dos La gran mayoría Menos una de uno Pero necesito construir Un edificio Tengo que ver que es Porque lo puedo construir Ahora en claro del rey Y a ver que me da también Porque a lo mejor No me merece la pena Construir un edificio A ver que me da Frecuencia Uy esto es muy bueno Vale Necesito construir El templo de Erez Pues lo vamos a construir Lo que pasa es que no se Puedo ahora Si si puedo Vale Es el templo de Erez Es este Vale Vamos a mejorar esto Vamos a mejorar esto Vamos a mejorar Orden público Vale Vale Y no puedo Investigar todavía Eso de ahí Vale Pasamos de turno Ya sé En teoría en el siguiente turno Ya puedo investigarlo Del más 20% De las reposiciones De las bajas Que eso Me venía muy bien antes Ahora me va a venir bien Igualmente Obviamente O sea Cuanto menos tarde El ejército En recuperarse mejor Está clarísimo Eh Ay es que son dos turnos Pensaba que era uno Bueno no da igual Eh Además Lo que si que me venía genial Era esto Que es lo que quería ya No se si lo tengo en todos O lo debería tener en todos Si Aquí no lo tengo Bueno No tengo En principio No tengo problema Con el orden público Porque está este ejército Pero si veo que necesito Eh Algo Eh O sea Necesito ese edificio Pues ya veré que quito A lo mejor quito la caballería Y la meto En claro del rey O algo de eso Vamos a pasar Para poder investigar eso Y en principio El capítulo No va a ir más de si Ya era Recuperar la zona De los elfos silvanos Que nos estaban haciendo Muchísimo daño Los malditos Uff Cuidado Porque por ahí vienen Muchos ejércitos del caos Y demás completos Y de estos que Que hacen mucho daño A ver Uoh Más diez Chaval Madre mía Vale ¿Dónde estaban? Aquí Uff Uff Madre mía Chaval Lo que viene por aquí Atención Atención No ¿Este qué es? Uff Que viene otro Por aquí también Madre mía Madre mía Vale En principio El imperio Está Está destruido ¿Cómo está? No, está bien ¿Y por qué deja pasar A tantos ejércitos del caos? ¿Por qué no los destruyes Tan En su zona? Uff Que al Dorf Es de los hombres vampiros Tú Madre de Dios Y los hombres vampiros ¿Cómo van? Madre mía Madre mía ¿La que se está liando? A ver Enanos Por favor Necesitamos Hacer Un pacto De novención Necesitamos unir Fuerzas Contra los malos Acceso militar Me la rechaza Tío Que cabezones son Tronco Vale Pues Toca Mejorar Este hombre A ver Necesito que Tenga más vida Vale Y vamos a empezar A ver Uff Un dragón Pero es que no quiero dragones O sea No quiero unidades Que me pidan bar Vale Eh A ver Quiero Caballería Eh Que no sea de Uff Es que no sé Se me viene mejor Es que contra El caos No me viene bien No quiero caballería Con flechas Con proyectiles Prefiero caballería Normal Debería quitar Todo esto Y meter estos Los de Los que tienen veneno O meter otro tipo De De arqueros Pero esta es una mierda Comparado con lo que O sea No necesito Estos arqueros Ahora mismo Vale Necesito arqueros Que tengan algo más Por así decirlo Necesito también estos Tengo un Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Esto también lo voy a quitar Uno Dos Tres Vale Este es Eh Proyectiles Con poder de penetración Esto me viene genial Y Otro aquí Uno Dos Tres Cuatro Y otra Adriade Perfecto Seis turnos Y tenemos un ejército Completo A ver si me da tiempo Antes de que venga este hombre Y Chicos Vamos a dejar el capítulo por aquí Sé que el anterior Dura una hora Este solo dura media hora Pero bueno Solo entre comillas Espero que os haya gustado La reconquista De la zona de los Elfosilvanos Todavía no estamos a salvo Porque por aquí Como veis Vienen tres ejércitos Del caos Cada uno Más peligroso que el anterior Y Estamos Todavía Con las alertas Puestas al máximo Pues nada chicos Espero que os haya gustado Como digo Si es así Manita arriba Like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos En otro vídeo Adiós